¿Qué es la gobernadora de Tlaxcala? Y me da mucho gusto que esté aquí, porque yo sé que sí, durante muchos años han trabajado conjuntamente, pero hoy más que nunca hay un esfuerzo de verdad entre estos dos estados que, como yo lo decía, son hermanas. Y hoy, bueno, pues ya nos contará por qué comienza con una sorpresa. Claro que sí. Pues muchas gracias, Roxana, a todos, a todos en Veracruz, especialmente hoy en Jalapa. Pues muy contenta de estar con ustedes, de saludar a su gobernador, Cuitláhuac. Estamos muy, muy agradecidos por esta hospitalidad. Y bueno, pues hoy venimos a presentarles un evento que vamos a tener en Tlaxcala, muy importante. Del 5 al 15 de octubre vamos a celebrar el Mundial de Volleyball de Playa en Tlaxcala, que después de 20 años no había salido de Europa. Ha estado en lugares como en Tailandia, en Berlín, en La Haya, en Roma recientemente. Y pues de Tlaxcala, México, desde luego, porque representamos a nuestro país. Estará teniendo sus juegos el 2024 en Francia, en París. Ahí estará en París, abajo de la Torre Eiffel, estarán las canchas el 2024. Y pues hoy estarán en el estadio, perdón, en la Plaza de Toros de Tlaxcala, Apisaco y Huamantla. Así que pues a eso venimos a invitarles. Hoy tendremos 196 atletas de 38 países. Y pues nos va a dar mucho gusto que podamos estar todos juntos festejando que le tocó a México ser sede mundial de voleibol. Y que tendremos muchos visitantes y que también la economía, desde luego, del Estado, pues también se fortalecerá. Y eso es lo que iba yo a preguntarle, porque va a haber un gran beneficio para Tlaxcala, pero por otra parte Tlaxcala representará al país. Entonces, ¿cómo se ha preparado ya el Estado? Pues en muchos aspectos, yo quiero decirte que empezamos con un tour, primeramente en el 2022, tuvimos en marzo un pequeño tour. Y ese tour nos abrió las puertas porque fueron los atletas los que eligieron a México nuevamente y eligieron a Tlaxcala poder regresar. Porque les gustó mucho la hospitalidad, la calidez de los mexicanos y pues les gustó mucho que también como un estado pequeño, pues ellos podían sentirse en casa, caminar, ir a su hotel, no tener que desplazarse como en otras ciudades lo hacían. Y también les gustó mucho que la plaza de toros, pues estuvo llena de algarabía, de alegría, de emoción. Y eso pues nunca lo habían vivido. Seguramente, pues en otros países la gente es distinta a nosotros, que somos nosotros más cálidos. Y eso les encantó, ellos decidieron regresar a México por los aplausos, por las porras, por los autógrafos, las fotografías. Bueno, se sentían como artistas porque quizá en otros países no era muy común esto. Entonces, hoy pues les gustó mucho también el estado, porque tenemos también grandes riquezas, tanto culturales, nuestra gastronomía, en fin, pues tenemos mucha, mucha riqueza en Tlaxcala. Y nos hemos preparado, desde luego, quiero decirte que de que ellos vinieron a la fecha, hoy logramos la declaratoria por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hemos iluminado nuestros monumentos, nuestros edificios históricos. Estamos ahorita dándole mantenimiento a los murales, por ejemplo, de don Desiderio Hernández Occhitiotzin, que es uno de los mejores muralistas de México. Los museos han sido rehabilitados. Hoy tenemos exposiciones, ahorita está Toledo, por ejemplo, en Tlaxcala. Recuperamos las fridas que estaban antes en París y que hoy las tenemos en Tlaxcala para que también, pues, las podamos dar a conocer al mundo. Nuestro parque también se remodeló totalmente. Pues hemos ido mejorando las instalaciones, en fin, la Plaza de Toros, los lugares más representativos los hemos ido, pues, dejando muy bellos. De tal manera que para octubre, pues, que tengamos este mundial tan importante, pues, estemos todos listos. Además, pues, faltaban hoteles, tuvimos que abrir hoteles y también, pues, seguramente no van a ser suficientes porque es una gran derrama. Pero ante eso preparamos una convocatoria. Que esta convocatoria albergó a 195 personas que se van a convertir hoy en Airbnbs. Y estamos capacitándolos en el idioma, en hotelería, restaurante, todo lo que es coctelería, etiqueta, etcétera, todo eso. Para poder recibir a, pues, a nuestros visitantes. Muchos se podrán quedar también en lugares cercanos. Puebla es uno de ellos, que estamos muy, muy cerca. Y, pues, la idea es que recibamos a mucha, mucha gente de otros lugares, de otros países y de otros estados. Estos tipos de eventos, evidentemente, exigen una gran inversión por parte de, en este caso, de Tlaxcala, que será quienes los van a recibir. Pero creo que la derrama económica y el otro punto, que creo que es todavía aún más importante, el buen sabor de boca con el que seguramente se tendrán que ir para que regresen todas estas personas y ahora vengan de vacaciones y vengan a quedarse muchos más días. Creo que eso es mucho más importante aún. Desde luego, pues, nosotros lo que queremos es que se enamoren de Tlaxcala, que Tlaxcala es tan mágica que no crean que existe, que tiene lugares maravillosos. Tenemos un poco de todo. Tenemos bosques hermosos, unas rutas muy diferentes, porque hoy hemos hecho, por ejemplo, la ruta del Pulque, la ruta de nuestras haciendas, que también son recorridos poco comunes para la gente, sobre todo de la ciudad, en donde pueden estar cerca del ganado, cerca de los toros de Lidia, estar visitando haciendas hermosas, teniendo una vivencia en la granja, en el campo, y hay muchas, muchas, tenemos rutas muy importantes, la ruta religiosa, tenemos rutas a nuestras zonas arqueológicas, en fin, es una oportunidad para tener muchas experiencias. Justo ahorita estamos teniendo el avistamiento de las luciérnagas. En esta temporada estamos viviendo esa magia también del estado. El 14 de agosto viene la noche que nadie duerme, en donde es un espectáculo de 5 kilómetros de alfombras de acerrín, y pues es algo también maravilloso. Hay Carlos Rivera, que es un artista que ya muchos conocen, no todo mundo conocemos. Pero de Huamantla, de Huamantla, le canta la Virgen en vivo, y pues es una fiesta en grande, y después viene la feria, y Tlaxcala está llena de actividades, de muchas, muchas sorpresas, y nos da mucho gusto que hoy nos abra las puertas, Jalapa principalmente, en este bello estado de Veracruz, y agradecemos a su gobernador, gracias Cuitláhuac por toda esa hospitalidad. Y hoy estamos aquí en un tropitur, para dar a conocer dos días, un poquito de lo que va a ser Tlaxcala, lo que va a estar preparando Tlaxcala para su recibimiento, y pues ojalá que nos acompañen, es de manera gratuita, tenemos ricos tacos de canasta, que son de Tlaxcala, déjenme decirles que de allá son los verdaderos tacos de canasta, trajimos cacao, pan de fiesta de San Juan Totolac, trajimos también alegrías de San Miguel del Milagro, todo lo estamos obsequiando, de tal manera que pues también conozcan, y vengan a jugar, sobre todo los jóvenes, que vengan a ver sus habilidades, que sus destrezas, y que pues estén un ratito aquí con nosotros en este tropitur, que lo que trata es de promocionar, desde luego, este mundial que se va a llevar a cabo del 5 al 15 de octubre, en Tlaxcala, Apisaco, Iguamantla, y pues nos va a dar mucho gusto que vengan a este gran mundial de voleibol de playa, que después de México estará en París. Pues finalmente le quisiera yo preguntar acerca precisamente de todas estas actividades que se están desarrollando por el mundial de voleibol de playa, concretamente, como si ya tienen preparado cómo va a ser la inauguración, algo que nos pudiera adelantar como estas sorpresas para todo el mundo que va a estar. Pues la inauguración será el día 5 en el Estadio Tlauicole, es el estadio más grande del estado, y pues ahí vienen, vamos a tener 3 mil hueues, por ejemplo, que son nuestros danzantes, que es un espectáculo maravilloso. Esa es una de las acciones, pero vienen muchísimas, muchas, 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 y una sorpresa que estamos a punto ya de anunciar. Pues aquí estaremos entonces pendientes. Le agradezco de verdad mucho éxito, éxito de verdad en esto que se refiere, porque si les va bien a ustedes, seguramente también le va a Veracruz muy bien, porque somos muy cercanos. Claro que sí, y muchas gracias, gracias a esta gran televisora que también le informa a los veracruzanos. Mil, mil gracias. Gracias, gobernadora. Nosotros seguimos con más noticias, así que quédese con nosotros, por favor. Gracias, gobernadora. Gracias, gobernadora. Gracias.